25 de las ligas del departamento le entregaron a Orlando Olave la grata responsabilidad de ser su representante en la junta directiva del Inder Santander. Muy contento y pues muy significativo para mí que mis compañeros, los presidentes de liga, me hayan dado este voto de confianza para representar ante la junta y para que sean escuchadas todas las necesidades de nuestras ligas. La contratación de los entrenadores y deportistas, la implementación, los escenarios y las garantías para los procesos deportivos es parte de la tarea que ya se emprendió por parte del ente departamental. La semana pasada tuvimos la reunión con el gobernador, ya se aprobó para iniciar la contratación de entrenadores y deportistas, entonces ya es un paso importante porque casi siempre después de Juegos Nacionales se pasaban 6, 7, 8 meses hasta el año completo y no habían contratos para ellos. Además, uno de los propósitos será reorganizar la parte legal de las propias ligas. Casi una docena de ellas están pasando inconvenientes legales y organizativos, los cuales truncan los procesos deportivos. Hay algunas que les falta obtener su reconocimiento deportivo, lo tienen vencido y pues no se han puesto al tanto y al día con esto, con Coldeportes, pero por lo menos en la asamblea que tuvimos las ligas para elegir el representante, estuvimos presentes 25 ligas. La Junta Directiva del Inder Santander se ha propuesto no ser un convidado de piedra, sino actor propositivo en el periodo que apenas inicia.